Las vías de acceso del municipio están siendo intervenidas a través de una serie de proyectos que realiza la alcaldía de esta cabecera departamental. Maquinaria y equipo se encuentran en diferentes frentes de trabajo. No, pues es muy bien porque para las personas que pasamos aquí muy seguido es muy importante que la calle esté en buenas condiciones porque por los automóviles y todas las cuestiones, si la calle está en malas condiciones nos van a fregar y todas las horas. Esta es una de las arterias del caserío El Manguito del Cantón El Triunfo. No, está bien, está bien. ¿Usted pasa por aquí muy seguido? ¿Aquí vive? No, yo vivo arriba. Sí, no, va a quedar bien. Se va bien, sí. La calle que dirige al Cerro Sirimba es una vía de difícil acceso por lo accidentado del terreno. Ahí también hay intervenciones para facilitar el tránsito. Estas dos obras están entre tres que simultáneamente la alcaldía realiza, otras como la calle El Cacerío Hacienda Vieja del Cantón Cacahuatalejo ya se encuentran en mejores condiciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.